Ha llegado un acuerdo entre vecinos, padres de familia y docentes. A partir de hoy queda prohibido el ingreso de taxis al sector del portón 15, donde está la Escuela Japón. Y los padres ingresarán en vehículos particulares de tres en tres, al igual que los busitos. Esto en la colonia, el hogar en la capital de la República. A un acuerdo han llegado y queda prohibido el ingreso de taxis al portón 15, donde está la escuela y los padres van a ingresar, igual que los busitos, pero de tres en tres. ¿Y quién? Ahí debería ser esa calle libre. Pero hay que cuidar a los niños, ¿verdad? Exacto, es una medida de seguridad que vale la pena. Rectifico, yo creo que en un lugar donde hay escuela no debe haber tanto tránsito de vehículos. ¿Y si no es necesario? O sea, si hay una calle... ¿Que permite? Ajá, es otra calle que le da el acceso. Entonces, pues, se debe de cerrar porque hay niños. Ahora sí, pues, el único, el único donde pueden transitar, ahí sí. Así es, bueno...